La Comisión Estatal de Boxeo y Luchas Asociadas premió y reconoció a los mejores y más destacados deportistas del 2014, entre los que figura David El Tornado Sánchez como el mejor boxeador, tras coronarse campeón mundial en el mes de mayo. El encargado de otorgar dicha distinción fue el presidente de esta comisión, Francisco Mouet, acompañado de su mesa directiva, quienes también recibieron sus respectivos nombramientos al cargo. Sonora tuvo un gran auge dentro del boxeo y renació la lucha libre. Durante esta ceremonia se otorgó reconocimiento a los mejores entrenadores, exponentes y promotores de estos deportes. Entre las categorías que también fueron galardonadas, se encuentra el novato del año, mejor prospecto, al mejor retorno, la mejor pelea, en donde figuran nombres como Víctor Manuel Olivo y Héctor Fifo Aguilar, Julio Barraza, Jesús Chinito Quijada, Mario Villela y David Guicho Galindo, por mencionar solo algunos, así como reconocimientos por su trayectoria a Ramón Colorado Félix y Lino Grijalva. Luchar por algo sin trabajar duro es como tratar de cosechar donde no ha sembrado. Felicidades mis luchadores, los queremos, los admiramos. En la lucha libre, los rudos Aztec y Luz y Sombra fueron nombrados como los mejores sobre el ring, mientras que Sagrado Misterio y Embajador del Infierno presentaron la mejor lucha. El mejor referee fue Octaviano López. Con imágenes de Carlos Fernández, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.